Voy a empezar de un sin disculpas para que me vean el otro cuando me ilusca Cada vez que rimo por el bar se me frustra porque todo es lo que yo quiero y no lo que les gusta No les gusta que yo sea irreverente, cada vez que opino se les abruga la frente Que el común está mejor con gente de mi mente, no repleto de cobardes con gente inteligentes Que el común está mejor con toda la gente, porque casi nadie tiene camisa diferente Voy a renovar el stock y no quiero que no sea de montón Y otra que yo quiero cambiar una nación, solo espero que la gente diga una noción Hacer acción como una bala de cañón, como cuando arrementar los muertos de Napoleón De niño me mudé más de mil veces, pero siempre me criaron con creces Yo confío entre mi negocio, pobre, no recibo hasta romper luz del cobre Se han filado los religios y una lucha pero ten cuidado que aquí todo se escucha Sobre todo cuando me queda abundancia, es mucha 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 Gracias por ver el movimiento crítico y generar una reacción ¡Gracias por ver el video!